Buenos días, en esta mañana queremos presentarles nuestro proyecto integrador que lleva como tema Diseño de un modelo de gestión de inventario para las sucursales de una empresa ferretera A esto quiero compartirles uno de los pensamientos del general Douglas MacArthur que dice La historia de la guerra demuestra que 9 de cada 10 veces un ejército es derrotado porque sus líneas de suministros fueron cortadas Entonces, ¿sabías que? Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de las empresas que controlan y gestionan los flujos de materiales Estos se dividen en Costos de transporte y distribución Almacenamiento Compras y manejo de proveedores Procesamiento de pedidos de clientes Planeación y reposición de inventarios Y por último, logística en reverso Sin embargo, nos enfocaremos en el componente de almacenamiento El cual representa el 20% de los costos logísticos Ubicándolo en el segundo lugar después del de transporte Por lo que podemos afirmar que El inventario constituye el principal componente de los costos logísticos El control de inventario es uno de los temas más complejos y apasionantes de la logística Y de la planeación y administración de la cadena de abastecimiento Uno de los problemas más comunes es la existencia de faltantes y sobrantes de materiales En el caso que presentamos ahora, nuestro cliente maneja una amplia gama de productos Y se ha venido enfrentando a uno de los problemas más comunes dentro de su medio Siempre tienen demasiado de lo que no se vende Y muchos agotados en los productos que más rotan Pero, ¿a qué se debe esto? Esto se debe al manejo empírico de sus inventarios Es decir, se basa únicamente en su experiencia al momento de tomar decisiones importantes Es aquí donde surge la gran pregunta ¿Cuánto inventario debo mantener en mi bodega para satisfacer la demanda? Determinar la cantidad de material que debo mantener en mi bodega Conocer cuándo debo colocar una orden y cuánto debo pedir Es uno de los retos más grandes para el departamento de abastecimiento Además, que es muy importante considerar las fluctuaciones aleatorias Y los tiempos de respuesta del proveedor Es por ello que se propone diseñar e implementar las políticas de inventario basadas en pronósticos Pero, ¿qué sucede cuando debemos enfrentarnos a acontecimientos extraordinarios ¿Es posible que mis pronósticos se vean afectados? Efectivamente, la demanda futura puede tomar comportamientos inusuales ante este tipo de eventos La metodología del modelo aplicado nos permite considerar estos factores Separando la data histórica en dos series Serie A y Serie B Donde partiendo de la serie A se estima el parámetro alfa Que refleja el comportamiento de la data histórica Mientras que la serie B busca estimar el parámetro de tendencia Durante los meses más críticos de la pandemia Para luego, con el comportamiento conjunto de ambos parámetros Realizar las estimaciones en la demanda futura Además de realizar los pronósticos Es importante realizar una segmentación de los productos Mediante una clasificación ABC Que permite identificar qué productos representan un mayor beneficio Según su volumen de ventas Y asignarle el nivel de servicio adecuado según la prioridad Estas y otras variables son esenciales para establecer las políticas de inventario Definiendo el stock de seguridad y el stock máximo Que garantice el correcto abastecimiento Reduciendo casos de faltantes y sobrantes Y garantizando la reducción de los costos de inventario Nuestra propuesta obtuvo muy buenos resultados Logrando disminuir en un 49% los costos del inventario Lo que representó un ahorro de 5.809 dólares con 25 centavos Y un incremento del 25% en el retorno por cada dólar invertido en el inventario Para culminar con nuestra presentación Queremos compartir un pensamiento del general Tsun Tzu Que dice Los factores en el arte de la guerra son Primero, los cálculos Segundo, las cantidades Tercero, la logística Cuarto, el equilibrio de poder Y quinto, las posibilidades de victoria están basadas en el equilibrio de poder La línea entre el orden y el desorden reside en la logística Si te encuentras interesado en nuestra propuesta No dudes en llamarnos Mi nombre es Gabriela Jaime Y el mío, Maybelline Ferrer Estamos a tu servicio Gracias 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 Gracias